Muchas gracias, Gamil. Les ruego que no olviden hacer sus apuntes, por favor, en los papelitos que repartimos, que esa retroalimentación es muy importante para los fellows y para nosotros. No repartan todas las monedas cívicas todavía, que faltan cinco grupos, pero sí, tómenlo en cuenta, por favor, y no olviden llenar los cuestionarios que repartimos. Como vieron, los fellows escogieron varios niveles de incidencia, algunos más bien a nivel individual, otros quieren trabajar más bien con instituciones, y en eso son un poco distintos los proyectos, como vamos a ver también en el siguiente, que es, no participación a la medida, sino conexión legislativa, que es el resultado del trabajo de cuatro personas, Marielos Chang, de Guatemala, Noelia Gómez, de Bolivia, Roman Zugo, de Uruguay, y Humberto Fuentes, de México. Y Humberto nos lo va a presentar ahora. Hola. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo están todos? ¿Están despiertos? Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen alguna buena idea para mejorar el lugar donde viven? Quiero ver manos alzadas. ¿Cuántos de ustedes han compartido alguna de estas buenas ideas con alguno de sus legisladores? Ok, ya no tantos. La última pregunta es, ¿cuántos de ustedes confían en que si comparten alguna de estas ideas sería utilizada por los legisladores? Mucho menos. Esa es la historia que todos conocemos. Es la historia que todos conocemos. Los ciudadanos se acercan a sus representantes para hacer escuchar sus demandas y las respuestas que reciben son insuficientes. La confianza en el Congreso está por los suelos. De acuerdo a los datos, en Latinoamérica, solamente tres de cada diez personas confían en el Congreso y la tendencia va a la baja. A través de una encuesta que aplicamos a legisladores, nosotros en Conexión Legislativa descubrimos la otra parte de la historia. Los legisladores también se quieren conectar con los ciudadanos. Para hacer este argumento, tengo dos datos. El primero es que, en promedio, los legisladores invierten el 25% de su presupuesto en comunicación. Y el otro argumento es que, en promedio, invierten el 20% de su tiempo en giras en su distrito. Sin embargo, las manos alzadas en la última pregunta reflejan que esos recursos se podrían invertir mucho mejor. En Conexión Legislativa queremos crear enlaces entre los ciudadanos y sus representantes. No somos los primeros ni los únicos que estamos intentando resolver este problema. Sin embargo, gracias a nuestra encuesta, tenemos aprendizajes importantes. Uno de ellos es que, de acuerdo a los legisladores, si los insumos ciudadanos fueran más concretos, más ordenados y más específicos, estarían mucho más dispuestos a utilizarlos. Por eso es que proponemos Conexión Legislativa. Conexión Legislativa es un servicio de atención ciudadana para legisladores que organiza las buenas ideas de los ciudadanos para que los legisladores puedan tomar decisiones. En nuestro proyecto no solamente estamos tomando en cuenta lo que quieren los ciudadanos, sino también lo que necesitan los legisladores. Estos son algunos de los legisladores que han mostrado interés en Conexión Legislativa. Van desde el político tradicional que lleva 25 años siendo leal a un partido y gracias a eso tiene el cargo, hasta el diputado independiente más disruptivo. Todos coinciden en algo. La forma tradicional de hacer política es obsoleta. Las alternativas comienzan en cómo encontramos las mejores ideas y cómo las acercamos a los tomadores de decisión. Es decir, cómo creamos conexiones. Conexión Legislativa es una herramienta que funciona con cuatro pasos. El primero es, los ciudadanos nos cuentan sus ideas. El segundo es, nosotros las clasificamos y las organizamos en un tablero de decisiones para los legisladores. El tercero es, abrimos la conversación a través de un cuestionario que es el instrumento con el cual precisamos las demandas de los ciudadanos. Y el cuarto es, los legisladores utilizan estas propuestas mucho más concretas para su agenda legislativa. En síntesis, lo que queremos es crear una conversación permanente entre legisladores y ciudadanos en torno a las buenas ideas que tienen ambos para mejorar el lugar donde viven. Lo que ven aquí es la plataforma del distrito. La plataforma del distrito es el espacio donde se ven las respuestas de los ciudadanos a nuestro cuestionario. Reitero, nuestro cuestionario es el instrumento con el cual podemos ayudar a los ciudadanos a que precisen sus propuestas. Por el momento, nuestro cuestionario tiene cuatro categorías. Cuatro espacios. Economía, seguridad, derechos humanos y servicios públicos. No se alcanza a ver bien en la pantalla, pero estos son algunos de los datos que podemos acceder gracias a este instrumento. Por ejemplo, ahora sabemos que entre las personas que han contestado nuestro cuestionario en el tema de seguridad, tres de cada cuatro han dejado de cargar dinero en efectivo, tres de cada cinco han dejado de usar el transporte público y tres de cada diez han dejado de recorrer alguna carretera por lo menos una vez en el último año a causa de la inseguridad. La precisión de esa información es crucial y es útil para que un legislador tome decisiones. Decidir con datos, en el caso de los diputados, comienza con generar estos datos. Lo que ven aquí es el tablero de decisiones. El tablero de decisiones es el espacio en el cual los legisladores y su equipo pueden ver organizadas las propuestas de los ciudadanos. Para determinar estas categorías, analizamos 1.409 peticiones que ciudadanos reales hicieron a sus legisladores a través de una app, una aplicación. En este análisis descubrimos que ocho de cada diez de estas peticiones se pueden resumir en tres categorías. La primera es comunicación del legislador, que el legislador precise mucho mejor sus ideas, sus opiniones o sus votos. La segunda es vinculación con otras áreas de gobierno. Los ciudadanos muchas veces buscan al legislador para cuestiones que tienen que ver con gobierno y el legislador puede hacerlas de todas formas. Y la tercera se llama necesidades ciudadanas. Les voy a leer aquí una necesidad ciudadana. Alejandra Vázquez escribe en la aplicación. Señor diputado, usted ya estuvo en ese cargo y cuando nos fue a pedir apoyo, prometió bajar recursos para arreglar nuestras calles. El tablero de decisiones es el espacio en el cual los legisladores y su equipo pueden ver de forma simple propuestas como la que hizo Alejandra. Y mediante algunos clics pueden tomar decisiones y por ejemplo hacer que la calle de Alejandra se construya. Queremos crear, con esto empiezo a cerrar, queremos crear conversaciones permanentes entre legisladores y ciudadanos para recuperar la confianza mutua. Conexión legislativa es el espacio en el cual la opinión de los ciudadanos se ve reflejada. Conexión legislativa toma las buenas ideas de los ciudadanos y las transforma en productos legislativos viables. Conexión legislativa es el mejor aliado de cualquier diputado que quiera presentarse a su electorado como abierto, como transparente y como innovador. Termino con la siguiente reflexión. No todos los diputados son representantes populares y no todos los representantes populares son legisladores. El diputado se gana en las urnas, las demás se tienen que ganar en los hechos. Conexión legislativa permite que los diputados, una vez que adquirieron el cargo, puedan diseñar una estrategia para tener las tres. Termino contándoles nuestros siguientes pasos. Durante los siguientes dos meses diseñaremos la parte de anticorrupción para nuestro instrumento que tenga un nuevo tema más. Y lo probaremos en territorio directamente con Pedro Kumamoto en Jalisco. Además diseñaremos un taller para los equipos legislativos para garantizar que nuestro instrumento se aplique muy bien en campo y esta herramienta también exista y funcione muy bien fuera del mundo digital. Y tres, buscamos un aliado estratégico para mejorar el desarrollo tecnológico de nuestra herramienta. Si ustedes conocen algún legislador innovador que esté dispuesto a invertir en confianza con sus ciudadanos o tienen alguna propuesta que quieren llevar a términos legislativos, por favor, búsquenos. Muchas gracias. Gracias.